TODAS LAS PENSAMIENTOS QUE TIENEN QUE VER CON ESPIRITUALIDAD Y CON ENCONTRARSE UNO Y CRECER ESPIRITUALMENTE. HAY UNA PERSONA QUE ME PARECE QUE NO VA POR ESE CAMINO, PERO ME DIJO QUE ES FAMILIA TUVIA. ¿Ah, SÍ? Y QUE QUERÍA VENIR A SALUDARTE. Con mucho gusto. ¿SABES QUE CUANDO LA GENTE TRIUNFA LE APARECE UNA CANTIDA DE FAMILIA POR TODOS LADOS? NO QUIERO SORPRESA. NO, NO, NO. NO, NO, ME DIJO QUE ES TU HERMANO. ¿Y HERMANO? ME DIJO ESO. BUENO, QUE ENTRE EL SUPUESTO HERMANO DEL PUPPAS, POR FAVOR, QUE ENTRE PARA ACA. GRACIAS, ALEXIS. ¿Gracias a ti? ¿QE TAL? ¿Cómo estás, hermano? UNA 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 SIDA. FELIZ. GRACIAS, ALEXIS, POR LA OPORTUNIDAD QUE ME DAS DE CONOCER A MI HERMANO. Lo siento, lo siento Pero es que me pidió tanto Pero es igualito, impresionante ¿Cómo se llama usted? Así era yo Yo me llamo José Luis Espuma Espuma Ahí creo que hay un pequeño error Espuma porque yo trabajo en una fábrica de detergentes Y ahí me dicen espuma Y tengo un hermano que también trabaja ahí Que es policía de la fábrica de detergentes Y le dicen poliespuma Pero yo también canto y actúo Bueno, canto en el baño Porque no tengo tiempo para más nada ¿Y por qué no tiene tiempo? ¿Cuál es el problema que no tiene tiempo? Lo que pasa es que yo vine aquí buscando el sueño americano, Alexis Sí, sí Sí, señor Y lo único que hago es trabajar Por eso tengo tanto sueño Ya Y le quiero cantar una canción a mi hermano Para que sepa que sí son familia de verdad Y para ver si me usa de doble en sus conciertos Yo lo creo En sus novelas Porque él tiene mucho trabajo Yo quiero ayudarlo un poco Y que me dé un billetico Bueno, pues vamos a escuchar esa canción A ver qué tal Mucho cariño a este tema que dice así Si soy yo El que vi solo el otro día Buscando un sueño Y quiere triunfar Quiere triunfar Quiere triunfar ¡Chau! Si soy yo El que vino aquí hasta Miami A romperse el lomo Y a trabajar Vine al fin A buscar el sueño americano Y me parte en la mano ¡Chau! De tanto luchar Y me paro Todas las mañanas No tengo una arepa ¡Chau! ¡Chau! Pa' desayunar Sueño aquí Sueño de qué Sueño de nada Tú, José Luis Me puedes dar Algo de plata ¡Chau! Yo quiero ya Tener dinero Y una casa De tres plantas Sueño de nada Sueño de nada Gracias, Chilo Gracias, Coño Muchas gracias Bueno Sobre todo Nada, ¿qué tal? ¿Qué pareces tanto a mí? Que no puedes engañarme ¿Qué, qué, qué? ¿Me lo vas a ayudar? ¿Piensas hacer algo como él? No, tienes trabajo conmigo Sobre todo Las chicas que no puedo atender Todas son para él ¡Claro! Oye, ¿no puedo atender? Un trabajo que vale mucho la pena Sí, sí Bueno, ahora son un poquito Más avanzadas en edad Pero bueno Bueno, la huecita la agarro yo Bueno, si la agarro ¡Ay, qué bonita la fiesta, mamá! ¡Nana! Muy bien Bueno, la espuma La espuma no se aproveche demasiado Muchas gracias por haberlo Muchas gracias Un aplauso para la espuma Gracias Gracias, señor Bueno, José Luis Muy bien, gracias Alexi Muy bien, muy bien ¿Verdad? Muy lindo ¿Has hecho la serie Gabriel?